Chica de la zona y va a tratar de tener mas cuidado Porque hay que hacer un chicharrón Y son bastantitos eh Ah ese es el que tengo que matar Tienen perros De ataque, ese tambien lo tengo que matar, son dos Es que tienen puntitos amarillos Entonces, como le hago, como le hago Vamos a ir aqui entre las ramas para que no me mire Tienen snipers Que mataria primero, esos son blindados Y tengo que ir con un cuchillo, son los últimos que tenemos que matar Agar de matar primero al perrito De nuevo perrito De nuevo perrito, va a tener que No se como le hago para entretener Tengo que ir con cuidado porque este menino es bien lejos De nuevo perrito, 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 perrito Perrito, perrito, perrito Perrito, perrito, perrito Va a ser sin el caso ahora Casi me miraba No me miraba, no me miraba Corre, corre Si Y voy a correr por aca Por aca me los voy a ir escurrachando uno por uno No hay que esconderme No hay que esconderme Aquel esta solo de aquel lado Lo dejaron solo Y puedo aprovechar para llegarle para atras Si, te dejaron solo No hay que esconderme No hay que esconderme No hay que esconderme Por aca No hay que esconderme No hay que esconderme Para bajar por aqui Porque esta muy esponjado Esta muy empinado Si no puedo bajar por aqui Hola señor Aquí nomas pasando Me dan mas dinero Si los mato con el cuchillo Si los mato con otra arma A los que estan señalados de amarillo No me dan tantos puntos Incluso puedo llegar a matar nada mas a ellos Y nada mas A morarlos No pasa nada Pero esta bien dificil de acercarse Es que termina desde bien pinche lejos Y ahi se me dan ganas de clavar una flecha Espera Se va a corretear No se Donde llego Donde llego Falta de una piedra Hey Piedrita Oh piedrita Oh piedrita Y esta es una chingada Pero hay que agarrarlo por detrás Dice que esta ya a lo lejos Me dan ganas de tirar una flecha Pero se mueve Se mueve Como le va? Como le va? Me dan ganas a kill Utilizar rifle sniper Pero flecha no es Dame el perrito Me kill Ay que nejo Que me acuerdo Que paso? Que me nos paso? No entiendo Que me nos paso? No entiendo Guardo el juego o que? O le hizo reiniciar Ah creo que le hizo reiniciar Que hiciste eso? Raton loco No importa No ha pasado nada No ha pasado nada Bueno Vamos a identificarlos Vamos a identificarlos Son todos Bien Mi plan es atacar a los que están de este lado primero Si es con el arco mejor Pero creo que voy a tener que utilizar este rifle Con silenciado Más quiero que se separen Si les separo aquí el perro, este hueso va a dar falta A ver si con eso se alejan A ver, le escuchó Un perrito, déjate Allá, allá perro, cush cush, para allá, para allá Allá, vete para allá andale A ver si no se da cuenta este, no se da cuenta Bien, muy bien, aquí que se da cuenta Eso sigue, platique, platique Ya, déjenme platicar Es que no quiero llegar a lo tonto de disparar porque este tipo de mención no son así Tengo que cazarlos Aquí no sé si me alcanzan a ver Más derejitos, más derejitos Bien, que no me viene Voy a llegar con aquel amarillo Quiero llegarle por allá Voy a llegarle por allá Voy a llegarle por allá Voy a llegar a que este solo ¡Uy! ¡Uy! Ok, muy bien... Esos siguen dependiendo de 6 Hay esta espalda, este perfecto Más que eso, siguen ahí Ahí está medio volteado Ahí este güey está aquí No había visto No hay nada Van a llegar, matarlo y correr A ver, me va a retirar porque se me hace que hay Hay algunos que no se han visto Me voy a sacar el nivel ocular Voy a sacar el nivel ocular Si, este no lo había visto Ok, ahora meto el cuchillo de este y luego el otro Va a ser que tal sale Va a ser que tal sale este ¡Ostras! ¡Ah! Encuentro sea un dado ¡Uy! 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 que quise dar en cuenta. Aquí él está solo. Uy, se daron cuenta. Ay, por momentos me eché en Kelly. Ya empezó la alarma, ya empezó la alarma. Aquí él no lo quiero matar, ¿por qué? Ya se lo debo matar con un cuchillo. Hace el edicto de la tradición. Y este, ahorita si se asoma. Aquí él que anda por ahí. ¡Toma! Este güey viene para acá. Ahí viene para acá, ahí viene para acá, ahí viene para acá, ahí viene para acá. ¡Ahhh! ¡No! 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 El niño pequeño, no puede jugar con Dios. El hijo me disparó. Corre, 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 corre. Ok. Creo que aquí no me pueden hacer nada. Pero de aquí... Te voy a dar, te voy a dar. Listo. Ya faltan dos. Ñaca, ñaca, ñaca. Es que el... El maloso trae un pinche sniper. Eh... Tengo cuidado aquí. Y esta manera, dale con el arco. ¡Hola! ¡Hola! Uy, me pasó a un lado. Ahí está. Nomás sufrí quemaduras. Tengo un lado para extraerlo. No lo sé. Vamos a ver. Voy a llevar por la espalda. Voy a llevar por aquí o por acá. No se ve cuánto hay que andar de acá atrás. Ok. Voy a llevar por aquí. Voy a llevar por aquí. Ahí está. Quiero mi dinero. Vientos. Nomás me quemé todo en brazo. Mua jajaja. Por qué queman la selva. Porque... Vamos a ver qué hay por aquí. Hay dólares. Hay... Cositas... Chocheries. ¿Cucho cheries? ¿Qué más hay? Cajitas misteriosas con... cosas muy raras que valen dinero ¿Qué es esto? ¿Ya fue todo? Chale, este punto de control nada más tiene una misión para matar a dos a veces liberas uno de estos puntos esas banderitas rojas se convierten en esto y te dan más misiones así que ahorita estoy acá y me dan ganas de llegar y liberar este ¿lo liberamos? Si aquí hay venaditos y aquí hay dingos y aquí hay avestruces salvajes y hay puerquitos vamos a... explorar la selva con esas plantitas te haces unas inyecciones que te curan de cosas... de balas a ver esa antena ya la liberé así es así es así me han ganado de agarrar un carro porque ir a pata es divertido pero a veces este... puede tardar mucho está ¿dónde está el jeep? ¿dónde está el jeep? no sé si es que hayas A veces te encuentras carros por aquí Y hasta uno Ah, pero ese carro no lo quiero Ah, aquí me encuentro con nativos de aquí, solo es porque no me busquen bronca Por aquí hay una reliquia ¿Dónde estás? Ah, una reliquia ¿Qué? ¿Qué onda, homie? Esa... Esa... Esos puntos que son como diamantes Si te encuentras cositas de valor Como esa cosa rara que va a eliminar Bien, el camino es por acá Entonces podrían encontrarme con un tigre o un puma Un amestruo salvaje o algo así De hecho, ahí hay algo ¿Qué es? Ah, unas tortugas Hola, señora tortuga Hola ¿Cómo estás, señora tortuga? ¿Cómo estás? Me voy a morder Yes Medio de transporte Y no necesito llaves Y no necesito usar esta rama Correa, por favor, por favor Uh, uh, uh ¡Uh, uh! Otro carro ¿Qué carro no se dan? Ajá, ya vi Hice un buitonero Es que... En un punto de control Vamos a saltar un áspero aquí. Una casita misteriosa. Veamos. Veamos. Un blindado. Otro blindado. Tiene un dragón de Komodo. Ese dragón de Komodo lo puedo usar para que haga un desmadre ahí. Y reine el caos. Y puedo atacarlos mejor.